La Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, desde sus inicios hace ya 57 años, aporta ingenieros al desarrollo del país. El crecimiento de las fuerzas productivas hacen absolutamente necesario contar con mayor número de profesionales de ingeniería. Es por eso que de cara al futuro, la Universidad trabaja en la formación de un ingeniero íntegro, ocupando hoy un lugar de privilegio por su excelencia académica. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Vamos a hablar con su vicedecano y secretario administrativo, ingeniero Fernando Cristian Zavala. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto poder recibirlo en la casa. Igualmente. Y nosotros, un placer estar ante una entidad que tanto ha hecho y hace por la educación en el país. Muchísimas gracias. ¿Hablamos de la UTN desde la década del 50, como nacimiento? Sí. Sintéticamente, la UTN se funda porque creció presidencial como Universidad Obrera Nacional, en el año 54, en cuatro facultades regionales, que eran Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza y Rosario. La plata es de la segunda tanda. Nosotros, el 24 de septiembre pasado, hemos cumplido ya los 57 años, estando acá en la región y formando ingenieros. La UTN se crea a partir de la industrialización del país, a caballo de lo que vendría a ser esta industrialización, por sustitución de importaciones, políticas nacionales, contexto internacional que se dio, y la posibilidad de dotar rápidamente, a partir de técnicos que estaban trabajando en fábricas, con una formación universitaria, tener ingenieros en la gestión industrial y en la gestión de obras. De hecho, que el nombre propio lo dice, Universidad Obrera Nacional, y los primeros títulos eran ingenieros en obras de distintas especialidades. Hoy eso ha cambiado, los títulos en el país están homologados y son todos de las mismas características, con lo cual esa característica inicial hoy no tendría sentido. Sobre todo por el crecimiento tecnológico, ¿no?, a nivel mundial que hubo, ¿no?, en este cambio. Sí, y bueno, una de las cuestiones que uno podría plantear, diferencial de la UTN dentro del contexto de las universidades nacionales, que es una universidad federal, tiene 30 facultades en la geografía del país, y tenemos más del 60% de la matrícula de estudiantes de ingeniería y de hecho de graduados en ingeniería en el país. Tienes 13 especialidades de grado y más de 30 posgrados. Ingeniero, ¿cómo sintieron ustedes como educadores en la época donde los ingenieros no tenían cabida en nuestro país? Bueno, eso es, realmente es contradictorio, y a uno, primero, como educador, uno piensa que la educación es derecho político por excelencia, porque es lo que cambia el futuro. Y, por otro lado, como la UTN hoy plantea la profesión de la ingeniería, nosotros consideramos y estamos convencidos de que nuestra profesión es una profesión social de alto impacto y que utiliza herramientas tecnológicas. Absolutamente necesaria, ¿no? Y, sí, de hecho, que hay un déficit de ingeniería en el mercado de la obra. Hoy tenemos un déficit que se debió a esa migración que tuvimos en un momento. No, hay que buscar condiciones de contexto sociopolítico, pero todas las sociedades necesitan desarrollarse en esto que llamamos desarrollo sostenible. En ese sentido, la cantidad de necesidades respecto de la posibilidad del ingeniero que está generando el país, entre todas las universidades, hay un déficit. Uno puede decir también, sí, pero hay ingenieros desocupados. Puede ser que en algunas regiones sí, porque también tiene que ver esto con el arraigo en algunos lugares, pero si uno hace las sumatorias, están faltando ingenieros. Que depende del lugar, de la zona. Del lugar, de la zona, es decir, en esa ecuación hay un déficit de ingeniería. Si hablamos de la plata propiamente dicha, hay un polo industrial más que importante, un nuevo puerto, trae nuevas posibilidades. Sí, la región siempre fue una región industrial, de producción primaria, también la zona de Quintas de la Plata tiene también producción primaria en cuanto a hortalizas y floricultura, pero tiene un polo industrial muy importante, que es el polo petroquímico de Brizzo de Ensenada, el polo metalúrgico de Ensenada, y después tiene un montón de industrias pymes, algunas satélites para atender esos polos de desarrollo y otras con características propias, como puede ser agroalimentos u otras características. Y en este momento es un polo de desarrollo informático también. De hecho que hay, en los parques industriales, hay asociaciones de producción de software también. Que Argentina debe ser el principal exportador de software en castellano del mundo. No de la plata solamente, ¿no? Claro, no está muy difundido. No, 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 eso no está muy difundido. Hay que decirlo, justamente, ¿no? La gente lo tiene que saber. Entonces, en ese sentido, estamos en una posición privilegiada. Y por otro lado, el sector público también es... El sector público ha tenido un cambio en los últimos años, dándose cuenta de que la universidad, como eslabón en el desarrollo y el crecimiento de las sociedades, y aparte, siendo del Estado, puede aportar esos activos intelectuales que el Estado necesita para desarrollarse. Exactamente. Ingeniero, tenemos un nuevo paradigma empresarial con respecto a lo que es la responsabilidad social empresarial. Esa es una nueva figura que están haciendo y ustedes están acompañando esta posibilidad. Sí. Nosotros consideramos la formación del ingeniero por competencias, independientemente de la especialidad, competencias profesionales, entre las cuales hay competencias que son transversales a todas las especialidades. Esto es, la gestión ambiental, la optimización de recursos, la optimización de los sistemas productivos y responsabilidad social. Particularmente, la regional La Plata, por ser miembro de la UTN, formamos parte del foro económico social. Somos evaluadores del proyecto de responsabilidad social que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y esto no es, si bien evaluadores en este sistema somos hace tres años, nosotros hace ya ocho años empezamos a incorporar en las materias integradoras de ingeniería industrial las conceptualizaciones, la responsabilidad social corporativa, empresarial. De hecho, tenemos un grupo de responsabilidad social universitaria y hoy es parte de la currícula de las materias integradoras en la carrera de Ingeniería Industrial, que es una de nuestras carreras... Más nuevas, ¿no? Sí, 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 y de mayor demanda quizás en el mercado porque justamente son especialistas de las interrelaciones. Claro, tiene un campo laboral muy, muy importante, ¿no? Sí, se podría decir que, por lo que hablábamos recién, hoy el ingeniero se inserta rápidamente en el mercado laboral, sin ningún tipo de problemas, una de las cuestiones que nosotros queremos hacer notar al alumno cuando pasa por nuestros claustros es justamente la formación integral de la persona, no solamente la competencia técnica, sino que hoy lo que nos exige la sociedad es competencia humana, calidad... No solamente el nivel académico, ¿no?, que tiene la universidad, sino la parte social... Sí, y el nivel académico no solamente medido a partir de la cuestión técnica, sino de una somatoria de competencias. Muchos empresarios cuando vienen a la universidad a buscar talentos nos dicen necesitamos que nos den currículum de gente con tal o cual perfil, pero sobre todo que sean buenas personas, que sepan idiomas, que sepan comunicarse, se busca mucho más... Más integral. Sí, mucho más. Es decir, hoy nosotros decimos que la formación es integral, la capacitación puede ser capacitación puntual, pero la universidad tiene que formar ciudadanos responsables. Eso es lo que uno quiere poder brindar. Seguramente todos los sistemas son perfectibles, tenemos un camino muy largo y muy arduo para perfeccionar esto, pero esa es nuestra visión política de lo que es la formación universitaria. Convengamos, ingeniero, que la universidad pública siempre fue un orgullo, no solamente nacional, sino a nivel de todo el continente. Sí, queremos resaltar eso también. Nosotros como universidad pública tenemos un compromiso doble de la sociedad. Nosotros estamos acá por los impuestos de la gente y muchas veces la gente que paga su impuesto no tiene la posibilidad de mandar a su hijo a la universidad o a cualquier parte del esquema educativo. Entonces nuestra responsabilidad es tratar de formar esos profesionales que generen los cambios en la calidad de vida de la sociedad para que todo el mundo pueda acceder. Eso lo tenemos muy incorporado en nuestro sentido. Que el acceso sea más igualitario, ¿no es cierto? Sí, o la respuesta que dé la universidad a la calidad de vida de la sociedad sea la que pretende la sociedad. Ingeniero, ¿hay intercambio a nivel mundial de la universidad con otras, no es cierto? Sí, la UTN tiene un convenio con el DAD, que es la Agencia de Cooperación Académica Alemana, con la cual alumnos de distintas facultades regionales, en las cuales La Plata es una de las protagonistas en esto, viajan habitualmente a hacer un semestre de estudios a Alemania. Aproximadamente son 60 alumnos por año de la UTN que viajan a Alemania y también vienen alumnos. Y hay intercambio de docentes, profesores que vienen a dar cursos o que van a dar cursos. Y también tenemos otro programa que es el Arfitec, que es un convenio con tres universidades tecnológicas de Francia, la Universidad Tecnológica de Reforma Béliar, la de Troyes, y la de Compién, en la cual también hemos mandado alumnos y vienen alumnos de Francia a cursos de Argentina. Esto es importante porque da otra calidad en la formación, al conocer otras culturas, otras maneras de ver la realidad. Entonces es un intercambio que beneficia a nosotros particularmente, a nuestros alumnos. Se premia el esfuerzo, ¿no? Tienen que tener una capacidad académica básica para poder acceder a estas becas. Hablamos idiomas de los países a los cuales van, porque como es formación de grado, la formación de grado es en el idioma del país. Así que... ¿Acuden muchos alumnos para tener esta posibilidad? Sí, se presentan más alumnos de las posibilidades de beca, desgraciadamente. Pero bueno... Bueno, esto es muy importante porque habla del nivel, ¿no? Sí. Del estudiantado en general. Sí, sí, sí. Y a nivel social tienen una inserción muy importante. Sí, lo que hablábamos. Nosotros tenemos en este momento más de 400 convenios con el sector público y privado, de los cuales todos originan una serie de líneas de trabajo, proyectos, y que son los que se llevan a cabo. Eso hacia afuera. Y hacia adentro también la vida universitaria no se acaba solamente en el aula, sino que también tiene otra serie de actividades al alumno, como puede ser en el gimnasio y campo de deportes, los equipos de básquet, de fútbol. Tenemos un comedor universitario en el cual becamos una cantidad de raciones por producidos propios de facultad, no nos aporta a nadie, a los alumnos que más necesidades tienen para justamente poder paliar su situación de estudiante. Muy bien, esta es la Universidad Pública Nacional. Lo vuelvo a repetir, es un orgullo argentino y para mí es un orgullo haber estado con usted, ingeniero. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.